Hola amigos, hoy hablaremos de la buena pronunciación de algunas palabras en las cuales se utilizan letras que a ustedes les cuesta mucho como por ejemplo la R, RA, RE, RI, RO, RU en esta tenemos algunas palabras de ejemplo como ROSA, RAMO, RENATO, CARA, RATÓN, etc. tenemos también la letra que es la doble R su sonido inicial es RA, RE, RI, RO, RU tenemos algunas palabras que serían PERRO, BARRO, correcto también tenemos la EÑE, ÑA, ÑE, ÑI, ÑO y ÑU por ejemplo algunas palabras que son ARAÑA, PIÑA, CAÑA, MAÑOSA, ÑANDÚ tenemos también la letra que es la doble L EJEMPLO, SILLA, CABALLO, BOTELLA tenemos también la letra CH que es la CH que su sonido inicial es CHA, CHE, CHI, SHO y CHU algunas de sus palabras son COCHE, CHINO, LECHE, CHOCOLATE, CHILE ok, tenemos también la letra V que es la V de VACA que es VA, VE, VI, VO, VU también tenemos algunas palabras que son VASO, VELA, OVEJA, VINO tenemos también acá la letra V de burro que es más suave que la V esta V de burro es VA, VE, VI, VO y BU tenemos de ejemplo algunas palabras que son BOTA, BOCA, BAÑAR, DIBUJO y burro esta V es más suave que la anterior bueno amigos ahí les dejo para que aprendan un poquito más nos vemos o nos escuchamos hasta el próximo videito y y y y y y Gracias.